Esta noche me la llevo Toquen, toquen, toquen mariachis Aquí estoy de nuevo en tu ventana Hoy te vine a traer serenata Para que despiertes en tu cama Y te asomes que con eso basta Porque quiero que escuches mi vida Lo que canta mi alma enamorada Yo te quiero desde hace un buen tiempo Y negarlo sería mentirte Te aseguro que no me arrepiento Si esta noche tu decides irte Porque tengo mil cosas guardadas Para darte si al fin te decides No puedo pensar que dirán tus padres Cuando en la mañana se despierten Y no estés aquí Que dirán tus amigas del alma Que lo dejaste todo por mí Yo quiero mirar la cara alargada De tus pretendientes Cuando vean que te convencí Que te fueras conmigo esta noche Porque tú naciste para mí Si en tu casa dicen las mujeres ¿Quién te vino a traer serenata? ¿Quién te vino a traer serenata? Diles que es el hombre que prefieres El que a besos y abrazos te mata Y que no le digan a tu padre Que esta noche conmigo te marchas No le cuenten tampoco a tu madre Para que no se sienta muy triste Que no piense que soy un cobarde Si esta noche tu decides irte Solo soy un hombre enamorado Que te invita esta noche a seguirme No puedo pensar que dirán tus padres Cuando en la mañana Se despierten y no estés aquí Que dirán tus amigas del alma Que lo dejaste todo por mí Yo quiero mirar la cara alargada De tus pretendientes Cuando vean que te convencí Que te fueras conmigo esta noche Porque tú naciste para mí Que te defendería toda por mí Que te tenemos que ver Tu hacia amor Que te llevaras conmigo esta noche